Música Para todos los amigos que están echando su cervecita cervecita de la nueva, mi madre Música Música Gracias abuela, mi gente de San Martín Pérez Música 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 Y todos para los que están sentados Que pasen a bailar para que te den frío Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video